¿Por qué está pasando esto? No lo estabais haciendo nada mal. Club de detectives de Kazukabe. ¡Si no sucede! ¡Sed bienvenidos a la Escuela Tenkasu! La Escuela Tenkasu se basa en un sistema de puntos que otorga Otsumon, una inteligencia artificial creada por mí. Este es el orgullo de la Escuela Tenkasu, la clase de la superélite, los celestiales. Y este pequeñín, mola un montón. ¿Quieres ser de la élite? ¡Sin-chan! ¡Sin-chan! ¡Sin-chan, despierta! ¡Kasama no está! El reloj de esa torre no funciona. No os acerquéis por allí. Hay un vampiro, pero no chupa sangre, sino que muerde el culo. El culo no es para morderlo, sino para enseñarlo. ¡Culito, culito! ¡Culito, culito! ¡Culito, culito! ¡Culito, culito! ¡Culito, culito! ¡Kasama reunió sus últimas puertas y nos dejó un mensaje que sirve como pista! ¡No hay platición que sirve! ¡No hay platición que sirve con el Total 대�ään! ¡Mamá! ¡Culito, culito! ¡Mamá! ¡Culito, culito! ¡Gracias por ver!